... ...con motivo de la presentación de nuestro nuevo entrenador y de nuestro nuevo cuerpo técnico. Todos ustedes saben que han sido unos días muy complicados y hoy queremos pasar página y ver hacia adelante la incorporación de un técnico con probada experiencia en el fútbol mexicano internacional. Ganador y con quien sentimos que hablamos el mismo idioma en cuanto a lo que se debe del equipo. Bueno, quería agradecer antes que nada a todo el entorno de Gustavo, del profe Alejandro Valenzuela por toda la sencillez, la rapidez que ha sido todo desde que empezamos a hablar una vez tras la institución de nuestro cuerpo técnico. Y bueno, en eso en cuanto decidimos cambiar el cuerpo técnico simplemente decir que fue rápido porque de una sola llamada tenía claro de que Gustavo y el profe Alejandro Valenzuela iba a ser nuestro cuerpo técnico. Empezamos a trabajar sobre ello y gracias a Dios hoy se puede decir que después de eso, en unos días tan complicados, le podemos dar la bienvenida al cuerpo técnico. Bueno, sobre todo agradecerte Alberto por la rapidez y la sencillez con la que llevamos adelante esta nueva aventura en el fútbol mexicano. Así que para mí es un cargo de muchísima confianza que me estás otorgando y voy a hacer todo profesionalmente como he hecho siempre en mi vida para que este proyecto que lleva poco tiempo en la primera del fútbol mexicano siga adelante. Me llenó de ilusión, es un proyecto donde noté un apoyo total. Ya a mi llegada a San Luis me di cuenta que lo que él me dijo era cierto en cuanto a lo que es la estructura y el apoyo que se me iba a brindar. Así que eso me dio muchísima confianza en que sí, que era un proyecto que me gustaría llevarlo adelante en lo deportivo. Estuve creo que cinco años en México y me llevé cinco títulos. Lo de la América no creo que sea un fracaso porque salimos campeones de la Conca Champions. Lo de Atlas yo creo que sí, que no salió como yo esperaba. Lo único que le faltó mencionar fueron los títulos que me llevé. Así que me voy a pegar a eso como para ver qué es lo que viene en el futuro. Me voy a acordar de las cosas buenas, de los títulos que conseguimos. Desconozco la interna, llegué ayer. Cómo hacer que los jugadores confíen y con el día a día, con el trabajo serio, con la honestidad. Que el jugador vea que lo que le planteas en la cancha le gusta y que a la hora que lo lleven al partido se vea reflejado lo que entrenás. Yo creo que no hay mayor argumento de confianza o que convenza al jugador que ver lo que uno entrena en la semana, plasmado el fin de semana y que da resultado como para la victoria. Yo creo que eso es un generador absoluto de confianza en el grupo. Y el día a día, ¿no? O sea, es imposible ganarte la confianza en una semana o en 10 días. Es como las relaciones personales extra fútbol. Es muy difícil que vos confíes en alguien, probablemente en una semana. Pero en el correr del tiempo y con las actitudes y las acciones y la coherencia, creo que eso es lo que va generando confianza. Así que en el camino que estamos es en el de hacer el vínculo necesario para que la confianza se genere y que el jugador se sienta liberado a la hora de jugar, ¿verdad? ¡Gracias!